Usted fue siempre así, tan temperamental Usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar Usted me hizo a mi pensar, aunque sea tarde ya lo sé Le agradezco que haya sido todo lo que fue Porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí Y en mi lado más oscuro me descubrí No olvide que la espero, no espere que la olvide Si por usted me muero, me muero cuando ríe corazón No olvide que la quiero, no quiera que la olvide Si cada vez que puedo, me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mí cambió, porque algo en mí sembró Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Usted siempre fue así, tan temperamental Usted robó mi alma y no la trajo nunca más Usted siempre fue así, y ya no va a cambiar Si yo le di mi vida, y ahora pide que cambie y no cambio más Pero no olvide que la espero, no espere que la olvide Si por usted me muero, me muero cuando ríe corazón No olvide que la quiero, no quiera que la olvide Si cada vez que puedo, me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mí cambió, porque algo en mí sembró Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Porque a partir de hoy, no es el mismo corazón Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó